Muy agradecido obviamente con la comunidad y con la gente aquí en el departamento del Meta. Esta oficina de las Malocas es maravillosa y yo creo que hoy vimos en cada una de las exposiciones de la agenda académica una perspectiva cada vez más sofisticada de la gestión ambiental del desarrollo y de la concepción de sostenibilidad que es lo que creo que es más importante para el futuro de la región. ¡Gracias!